¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adam's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Si no conoces mis videos, hago videos semanales y anuales acerca de los ángeles, donde platico qué virtudes nos piden trabajar los ángeles. Al igual soy numerólogo y maestro de Reiki. Y bueno, espero que te suscribas y te mantengas suscrito y compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Empezando por numerología, este año 2020, el regalo divino que nos están regalando según la numerología es un número 2. El 2 representa todo lo femenino, todo lo que asocies con lo femenino, que puede ser desde lo maternal, ¿no? De cuidar, de apapachar, de querer, de consentir, hasta el lado femenino de la sensibilidad, de la tolerancia, de la sensualidad, de una cierta belleza sensual, ¿no? De que es algo sutil, algo delicado, con cariño, donde hay mucho tacto, hay mucha comprensión. Eso es todo lo que nos da el 2. Independientemente de nuestro género, tenemos dos energías, la masculina y la femenina. La femenina está del lado izquierdo, donde se encuentra nuestro corazón. Es la parte que recibe. Y la parte masculina es la que da. Entonces, bueno, en ese sentido de recibir, también es como regalo divino el saber recibir. ¿Ok? Este es el regalo que nos están dando según la numerología. Pero igual hay un número que se denomina karma, o que yo digo que es la virtud, que nos va a costar un poquito más de trabajo, o que es lo que nos piden trabajar un poquito más en este año, 2020. En esta ocasión es un 4. El 4 en esta vibración significa, pues prácticamente lo contrario. Este, es un poquito, hay una tendencia, digamos, en esta vibración negativa, porque es lo que nos piden trabajar, de impaciencia, intolerancia, insensibilidad, terquedad, este, donde tal vez hasta se ponga a temblar un poquito una base, ¿no? Una inestabilidad hasta cierto grado. No que se dé, pero que tal vez se piense que se vaya a dar esa inestabilidad. Falta de tolerancia, falta de comprensión. Todo lo que había dicho del 2 prácticamente, pero del otro lado. Y me llama la atención de que, por una parte, nos estén regalando la virtud de la sensibilidad, de la comprensión, etc. Y por el otro lado nos están diciendo que, pues tenemos que trabajar justamente para evitar que se dé esta cuadratez, esta terquedad, esta cerradez, esta... Pues sí, es un 4, ¿no? Es un cuadrado cerrado de que no, de aquí no, y es así, y esa terquedad de que no hay manera de negociar, pues, ¿no? Entonces el 2, pues es la parte diplomática, cariñosa, de mira si se puede, etc. Entonces yo creo que es justamente encontrar ese balance, como tal vez vaya a estar esta vibración, que nos están pidiendo trabajar, pues cambiarla por la sensible, por la diplomática, la comprensible, la tolerante, la paciente, ¿no? El 4 en negativo es muy impaciente. Entonces es justamente trabajar estas dos situaciones, ¿ok? Eso es en cuanto a la numerología. En cuanto a las cartas de Los Ángeles voy a hacer como unos cortes, este, porque mi cámara en primera solo puede grabar como 20 minutos, entonces, bueno, voy a tratar de que interrumpan lo menos posible el video y sea lo más fluido posible, también sea lo más ágil posible para que no se vuelva muy tedioso. Decidí en esta ocasión utilizar las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todo este año, para todos nosotros. ¿Qué virtud o qué situación quiere la Virgen que trabajemos en especial para todo el 2020, ¿ok? Luego también de Doreen Virtue escogí las cartas del oráculo de Los Arcángeles. En esta ocasión, estas cartas nos van a decir qué virtud en especial quieren Los Arcángeles que lleguemos a trabajar. Es como información adicional. Y por último, como información adicional, como carta adicional, también de Doreen Virtue y James Van Braak, utilicé la, o voy a utilizar las cartas de Talking to Heaven. Esto va a ser como piramidal, digamos. Entonces, esa es la parte de arriba que nos, la corte celestial, qué es lo que nos va a pedir, trabajar, qué virtudes tener, etc. Y luego con mis cartas, estas de acá, voy a quitar estas porque no tengo tanto espacio para mostrar todo aquí. Entonces, después voy a poner mis cartas, y las voy a poner mes por mes, y encima de estas, las de la sanación con ángeles. Con mis cartas va a ser el mensaje de Los Ángeles para todos nosotros, mes por mes. Y con la sanación con Los Ángeles, también de Doreen Virtue, es qué virtud en especial nos piden trabajar en ese mes, ¿ok? Entonces, creo que queda bastante claro cómo va a ser la dinámica y la lectura, la interpretación de estas cartas. Entonces, bueno, voy a empezar, como dije, con la Virgen María. Las voy a hacer luego a un lado, y al finalizar el video, voy a tratar de que salgan todas las cartas, para que se puedan visualizar. Entonces, la Virgen nos pide esta virtud para el año 2020. Los Arcángeles nos piden esta virtud para el 2020. Y como mensaje adicional, por si no nos queda muy claro esto, la Corte Celestial nos quiere dejar saber adicionalmente. Miren, cuando pase esto, esta no va a ser la carta, pero van a ser entonces dos mensajes adicionales. Este es el librito. Entonces, miren, a veces así pasa que nos sorprende y nos dice, ¡Ah! Tengo más información para ti. Este es el mensaje de la Corte Celestial adicional, y adicional a este, todavía este. Entonces, bueno, vamos a ver primeramente, y luego voy a quitar estas cartas y voy a tirar las otras, ¿ok? La Virgen nos quiere dejar saber para el 2020 lo siguiente. Inner Child, Niño Interno. Y dice, Yo nutro al niño o a la niña dentro de mí a través del juego y de la autoprocuración. Entonces, bueno, yo como lo entiendo, a priori, es que la Virgen nos pide de que nos despreocupemos y que seamos como los niños. Que dejemos que las cosas tomen su causa, que sean, que se van a dar de solitas, y que no nos estemos preocupando de más. Mucha gente me pregunta, ¿Cuál es mi misión de vida? Y la contestación genérica es gozar y disfrutar la vida. Este trayecto que tenemos. A veces nos la tomamos demasiado en serio. Entonces, los niños, pues, son despreocupados. Realmente, simplemente son. Eso también lo aplicaría ahorita acá. Simplemente sé tú. Creo que con el año pasado, que fue un año maestro, nos están pidiendo ya, ya sabemos que somos maestros, ya sabemos que trabajamos con la luz, ya sabemos quiénes somos y cómo somos. Entonces, ahora sí, simplemente ser nosotros. Dejar brillar esa esencia de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, como mensaje adicional de los arcángeles, nos quieren dejar saber que trabajemos. Y dice, Beloved One, Amado, y dice Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor Incondicional, dice, I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Querido Arcángel Chamuel, yo, Chamuel, te estoy ayudando con tu relación espiritual, con tu alma gemela. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí, siendo Chamuel el arcángel del amor incondicional, eso significa que nos está pidiendo justamente trabajar el amor incondicional. Y el amor incondicional puede ser desde la madre, ¿no?, que tiene un hijo, que realmente no tiene condiciones para ese amor. Así deberíamos de amar nosotros. Deberíamos de amar así a nuestro prójimo, deberíamos de amarnos a nosotros de esa manera, y, pues, al resto del mundo. Yo, como lo entiendo, este amor no es tan carnal, sino es mucho más espiritual. Y Chamuel nos va a ayudar a encontrar a esa alma gemela a que nos acompañe en este viaje. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo que decía, si no nos queda muy claro, estas dos todavía nos van a ayudar un poquito a resolver esto. Entonces, bueno, la carta adicional de la corte celestial dice lo siguiente, Vamos a estar juntos nuevamente. Entonces, bueno, para mí esto es el reencuentro. Y el reencuentro puede ser reencontrarnos a nosotros mismos, a reencontrarnos con otras almas, como es en este caso. Este, tal vez allá hubo un contrato de por medio, donde ahorita ya es el momento de reencontrarse, y por último, como mensaje adicional de la adicional, la carta dice, I send you loving signs through nature, te mando señales amorosas a través de la naturaleza. Esto para mí es una seña de, no una persona o un alma, sino de la corte celestial. Nos está diciendo, yo me pongo en contacto contigo, haz de cuenta que es como el Espíritu Santo, que se maneja en la religión católica, que el Espíritu Santo se va a hacer presente a través de la naturaleza. Pero no solo la madre naturaleza, sino a través de nuestra propia naturaleza. Yo como entiendo esto, es realmente de, relájate. Ya el trabajo fuerte, lo hiciste el año pasado, ahora realmente es ser como niño, como niña, gozar la vida, pasártela jugando, divirtiéndote, despreocupadamente, no digo que seamos irresponsables, por favor, esto es importante, y que nos van a traer, ya sea a una persona o varias personas, que van a fungir como nuestra alma gemela, que nos van a ayudar a subir esa vibración espiritual al siguiente plano. Así como no estás solo, ahora sí te voy a ayudar, aparte de todo el trabajo que tuviste, a una persona espiritual, a elevar aún más tu energía espiritual. Porque aparte, bueno, nos están confirmando, va a haber esta unión. Entonces, bueno, pinta muy bien para este año la situación. Y la corte celestial se va a hacer presente a través de la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Es esta conexión automática que tenemos, que algunos le dicen que es el hilo dorado, donde entendemos, y de una vez, a través de la intuición, y captamos inmediatamente los mensajes angelicales. Te recuerdo, los mensajes angelicales, todos tenemos la posibilidad de captarlos, de percibirlos, y tenemos cuatro maneras de hacerlo, todos los seres humanos. Podemos ser clarividentes, eso es visualizar la respuesta, a través de un sueño vívido, a través de los sueños normales, a través de un, qué sé yo, si vamos manejando en una carretera y vemos un cartel, y ahí vemos la respuesta a nuestra incógnita o pregunta. Podemos ser clariauditivos, que escuchamos el mensaje de los ángeles. Esto puede ser a través de una conversación con alguien. Seguramente te ha pasado que alguien que ni conoces, de repente te hace un comentario que queda como anillo al dedo a la situación que estás viviendo. Entonces es a través de esa persona que se hace presente ese mensaje angelical y es importante que podamos reconocer esto. También puede ser que lo escuches. A mí me sorprendió en mi caso, yo soy clariaudiente, yo escucho a los ángeles, escucho sus mensajes. También puede ser que sea claricognitivo, que sepas la respuesta, sin saber de dónde llegó, pero sabes que es así, tienes la certeza que esa es la respuesta. O ser clarisensoriales, que sentimos. Esto es desde un estado físico, que nos da escalofríos, que nos sentimos súper cómodos, súper a gusto, que ni siquiera nos queremos mover. ¿No? Este... Entonces, bueno, sentimos la respuesta. ¿Ok? Todos podemos hacer esto. Entonces, bueno, ahorita voy a hacer un pequeño corte, voy a quitar estas cartas y voy a poner las otras para hacer mes por mes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de mis cartas voy a escoger 12 cartas, voy a poner una hilera de 6 y encima de esta hilera voy a poner las otras 12 cartas y nos vamos a ir mes por mes. Entonces, la primera carta es enero, la segunda febrero y así consecutivamente. Voy a pedir que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Vamos a saber cuál es el mensaje de los ángeles mes por mes, empezando por la primera carta y el primer mes del año 2020. Este es para enero. A ver, lo voy a poner por acá a ver con la cámara hasta dónde llega esto. Acá está bien. Si no fluye, tuve la sensación que esa era la carta de febrero, pero si no fluye es que no quiere salir y no es la carta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, ahora sí que lo están haciendo emocionante el día de hoy. Julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre. Encima de estas voy a poner las otras que es la virtud adicional del mensaje. El mensaje es una cosa, ¿no? Que bueno, igual es algo que nos están pidiendo trabajar o algo que vamos a vivir o algo que tenemos que soltar, no sé, pero este es el mensaje adicional todavía y muchas veces es la virtud que nos va a ayudar con el mensaje que nos están poniendo. Siento mucho que toma algo de tiempo esto, pero pues así es. Entonces, bueno, igual hay gente que luego le hace forward hasta que empieza a descubrir las cartas, pero qué tal si digo algo importante. Muy bien, empezamos. Enero, febrero, marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre muy bien, perdón, pero pues así es a veces fluye un poco más rápido todo y otras veces menos rápido pues bueno, vamos a empezar, espero que se pueda ver todo en la cámara ya para que no se extienda tanto este video, no voy a hacer la numerología de mes por mes este, creo que con esta información vamos a tener más que suficiente información aparte como va a ser un año un poco más ligero que el anterior vamos a ver que nos dicen las cartas para el mes de enero 2020 el mensaje de los ángeles es amistad dice arcángel la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión los ángeles te enviamos a las personas precisas bueno, si recuerdas la carta que nos decían, que nos iban a mandar a la alma gemela este que decía puede ser que sea una persona o sean varias personas para nuestro crecimiento espiritual entonces bueno, yo lo que percibo de esto con el arcángel Raguel es que nos van a rodear las gentes adecuadas para nuestro crecimiento y nuestras experiencias ok entonces bueno, es esta y la virtud adicional que nos piden trabajar es la intención ok la intención y la intención es importante porque voy a poner un ejemplo que bueno algunos me van a criticar porque es lo que se me ocurre ahorita pero es uno político entonces bueno, voy a poner los dos ejemplos para mi gusto al que le dicen el número 3 al líder de la nación más fuerte del mundo sus intenciones para mi son totalmente ególatras, negativas como de un niño de terquedad de que a mi no me importa y aunque arrolle y destruya así se va a hacer y este es mi modo de ser y aunque al que no le parezca que se vaya ¿no? y a comparación de nuestro presidente en México este que lleva un año y miren que no le está haciendo propaganda y no voté por él pero su intención aunque haga errores o aciertos su intención realmente siento que es tal vez también egoísta pero quiere pasar a la historia como el mejor presidente que ha tenido México ambas intenciones tienen una energía muy diferente aunque las dos parezcan que son egoístas la primera es realmente egoísta en el sentido de que es el yo absoluto y no considero a nadie y yo tengo la razón y yo soy el mejor y yo soy el más grande en el segundo caso si puede ser que sea una intención egoísta y egoísta decir yo quiero tener un legado y pasar a la historia pero la intención es para un beneficio en general entonces ahorita es lo que se me ocurrió en cuanto a la intención ambos tienen aparentemente la misma intención y aún así es diferente ¿ok? entonces bueno eso es a lo que se refiere la intención hay que cuidar nuestra intención si realmente parte desde el corazón es realmente honesta es realmente amorosa o ¿no? hay así como que bueno es un poquito también como la gente que va a la iglesia ¿no? o vas por convicción y porque tienes ganas de estar ahí y tienes realmente ganas de llenarte de esa armonía de ese amor de esa paz y compartirla con los demás o vas a ir a criticar a la vecina y que traía puesto y mira fulanito tomó la hostia y yo sé que pecó ¿no? estás más en el chisme social es la son dos personas filigreses que van a la iglesia pero pues las intenciones son diferentes ¿ok? entonces esa es la diferencia de la intención recuerda enero es el día que nos van a ayudar los ángeles el día perdón el mes que nos van a ayudar los ángeles a rodearnos de la gente adecuada yo lo siento que es un poquito como el equipo de trabajo para el 2020 ¿no? entonces este estos seres nos van a ayudar en nuestras tareas en nuestras experiencias para este año puede ser que para más tiempo igual y no no sé vamos a ver qué pasa vamos a seguir con febrero aquí los ángeles nos dicen su mensaje que es respeto y es el arcángel raciel el arcángel de los misterios y de los secretos y dice respeto el libre albedrío de los demás y el mío raciel como regente de las almas ayúdame a respetar esta situación y decisión me respeto entonces bueno como sabes en esto de lo espiritual empezamos por nosotros mismos entonces primeramente yo me respeto y me doy a respetar ya es tiempo de que me reconozca como un ser de luz y que lo que yo diga y piense se dé a respetar hay gente que a veces lo toma chusco o se burla de ti y la intención viéndolo de la carta anterior es negativa entonces si es importante poner un hasta acá es un poquito como el movimiento del 2019 de las mujeres han dicho hasta acá basta de la violencia basta del abuso basta basta esto es pedir respeto a mí me respetas por favor no tienes por qué faltarme al respeto y como lo pedimos para nosotros hacerlo propio lo mismo con los demás no todos concordamos si no todos pensamos igual entonces bueno respetar el punto de vista de los demás ok y la carta adicional dice bendiciones ok entonces van a haber bendiciones en el mes de febrero para el mes de marzo la carta dice nuevo comienzo y es el arcángel metatron y dice arcángel metatron deja el pasado en el pasado esta es un esto es un nuevo comienzo cada día lo es reconoce tus logros y sigue adelante vuela perdón entonces bueno como lo está diciendo la carta si todavía no lograste en enero o fines de diciembre hacer el corte del año y bueno ahorita entonces bueno ahorita ya ya es momento de volar de estar en optimismo estar bien y metatron es el arcángel que tiene los registros akashicos y bueno marzo a mi se me ocurre también la primavera el comienzo de la primavera el comienzo de la vida de los colores de las flores donde todo brota y surge y nace entonces bueno puede ser también el que nazca nuevas ideas nuevos conceptos nuevos proyectos etc porque si nos quedamos anclados en la energía del pasado no puede llegar algo nuevo es como con estas cartas si yo no las suelto pues no puedo agarrar las cartas nuevas me quedo estancado acá entonces es algo positivo y como mensaje adicional nos están diciendo naturaleza y aquí con naturaleza siempre hago hincapié no solo se refiere a la madre naturaleza sino también se refiere a nuestra propia naturaleza de creer en nosotros de confiar en nosotros en nuestras virtudes de que ya es tiempo de crecer de simplemente ser también porque ya crecimos de disfrutar de dejar que las cosas se vayan dando muy bien para el mes de abril la carta dice paciencia bueno recuerda lo que había dicho del 2 y del 4 puede ser que el 4 la energía está que nos van a hacer trabajar nos esté pidiendo justamente esta paciencia dice el arcángel Sam Dalfon y dice ayúdame a ser paciente entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas y cada mensaje adicional dice descanso muy bien para el mes de mayo nos están diciendo el mensaje es poder es el arcángel Miguel que nos está empoderando y dice arcángel Miguel en ti está el poder tú puedes gracias arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear estar o cambiar esta situación amén ¿no? hay veces donde no nos atrevemos a hacer un cambio por ejemplo decimos no si si se puede como no como no se va a poder ¿no? es lo que nos está diciendo Miguel claro que puedes o que nos sentimos un poquito fuera de sin energía ¿no? ¿cómo que no? claro que se puede ¿no? tú puedes o sea es como un porrista ¿no? ahí está Miguel bailando y cantando y diciendo si puedes si puedes un mensaje adicional nos está diciendo serenidad ¿ok? entonces bueno al parecer este el mes de mayo nos están diciendo que si podemos si vamos a tomar una decisión la tomemos con serenidad ¿sí? tampoco que seamos demasiado impulsivos y ahora de ya no me importa sin pensarlo ni sentirlo esta es la decisión que yo tomé porque estamos acuérdate luchando contra ese 4 de la terquedad ¿no? de que tiene que ser así no puede ser diferente entonces nos están regalando el 2 de la sensibilidad de la comprensión del entendimiento de la diplomacia es decir no si se puede ¿no? y se puede de tal manera entonces nos están pidiendo nada más ser serenos y sentir con el corazón ¿ok? si es que tienes que tomar una decisión en mayo al mes de junio el sexto mes la carta dice consuelo es el arcángel Israel y dice ayúdame a encontrar el alivio o consuelo en esta situación respeto la voluntad divina encuentro la paz y la tranquilidad amén entonces bueno puede ser que haya pasado algo en el mes anterior y nos estén consolando esto puede ser desde que las cosas no hayan surgido o no se hayan dado como quisimos con la velocidad o de la manera que esperamos tal vez haya una pérdida también puede ser ¿no? pero todo es parte del plan viril y nos está consolando la corte celestial con mensaje adicional nos dicen armonía todo está en armonía o sea lo que llega a pasar en este sexto mes de la comunicación divina nos están diciendo que es va a ser armonioso al fin y al cabo aunque tal vez no lo parezca ¿ok? voy a hacer un pequeño corte por la cámara que no aguanta tanto y ahorita vuelvo muy bien continuamos para el mes de julio el séptimo mes nos quieren dejar saber bendiciones pureza es el arcángel Gabriel el arcángel de la comunicación dice con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante aunque tu ego dude son regalos divinos constantes amén la carta adicional dice confianza ¿ok? para el mes de agosto la carta dice liberación es el arcángel es el arcángel Israel nuevamente y dice ayúdanos ayúdame a liberarme de dudas miedos ira culpas dolores y limitaciones no necesito del permiso ni de la aprobación de nadie yo soy libre la carta adicional dice señales para septiembre la carta dice clarividencia es el arcángel sandalfón y dice arcángel sandalfón confío en mi intuición y ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos veo siento escucho con el corazón y el mensaje adicional dice nuevos comienzos entonces bueno al parecer de lo que yo siento por aquí en lo que es mayo y junio va a haber un suceso que no sé cuál sea pero este que podría aparentar ser negativo parece que es algo que nos va a costar algo de trabajo y ya para julio esta situación se armonizó y recibimos las bendiciones pero parece ser que nuestro ego como que todavía no las quiere aceptar al cien y nos piden trabajar nuestra confianza en la corte celestial y una vez que nos liberamos de no sé creencias o posturas o situaciones y percibimos nuevamente los señales angelicales se libera esta situación a través de esta liberación y percibimos con mayor facilidad la situación en este caso sale clarividencia pero recuerda pueden ser cuatro maneras y es un comienzo nuevo realmente siento que hay aquí un corte como finalizando la primera mitad del año y empezando la segunda y más por el mes de septiembre donde ya ok este es un nuevo comienzo el septiembre es el noveno mes el nueve representa el amor incondicional entonces para mí esto es también el amor incondicional de la corte celestial lo que también decía la carta al principio de la virgen y las otras que saqué de despreocúpate todo está bien todo lo que está pasando no tiene que ver contigo no lo tomes de manera personal es una vivencia que puede ser que te esté afectando emocionalmente pero al fin y al cabo es parte de todo un proceso ok entonces suelta el ego o sea no lo tomes personal sino suelta el ego deja que las cosas fluyan y muy al contrario como hiciste todo este trabajo tan bello aquí está toda la recompensa ok vamos a ver como sigue en el mes de octubre la carta dice belleza es el arcángel Cofiel y dice reconoce la belleza tu belleza la naturaleza una pintura la música la vida misma la belleza la expresión de Dios como lo eres tú ok es un poquito para mí como que ok ve lo bello de la vida otra vez comienza a revivir a regocijarte dentro de ti mismo de la belleza de la vida misma manifestaciones el mensaje adicional ok entonces bueno como decía es la cosecha aquí ya se está como que dando todo ya que una vez emocionalmente de estos dos tres meses de un poco de parece como de atropello nos recuperamos y aquí wow va súper bien el asunto pero el mes de noviembre la carta dice perdón es el arcángel Sadkiel y dice ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón me perdono perdono sano a través del perdón entonces yo como lo siento tal vez hay todavía algo ahí que como que nos está haciendo ruido o volvemos a recaer un poquito en la dinámica de los meses anteriores entonces es realmente liberar y soltar completamente y mira nos recuerda nuevamente la virgen o los ángeles niños que seamos como los niños así como que ya no te lo tomes tan en serio todo está bien la corte celestial te protege a pesar de toda la situación de todo lo que te esté diciendo tu mente tu ego todo lo que te estés o todo te estés aferrando a algo suelta deja todo es parte del plan divino ok y para el último mes para el mes de diciembre la carta dice escribe que en vez de escribe yo pondría crea y dice arcángel metatrón escribe pinta dibuja crea sin prejuicios ni juicios plasma lo que hay en ti para ti lo compartas o no escribe un diario para mí para mí es un poquito como la recapitulación de todo este año ¿no? y la carta adicional dice escuchar ok entonces hay que escuchar a los demás escuchar a nuestro propio corazón también recuerda empezamos por nosotros mismos entonces parece que aquí en diciembre es como más interno ya todo el asunto de todo lo que pasó en el 2020 recuerda el 2020 también es un año este donde pues empieza una nueva década entonces este pues creo que va a ser un año maravilloso un año donde siento que no nos debemos de tomar las cosas de manera personal donde van a haber sucesos como los hay todos los años este que tal vez nos cueste más trabajo de comprender o de de aceptar justamente por ese cuatro de la terquedad del no eso tiene que ser así no puede ser diferente y entonces abrir nuestro corazón este con el dos la sensibilidad la comprensión la paciencia no este pero de una manera más global puede ser que haya sucesos políticos la verdad no sé pero realmente creo que es un buen año donde nos piden soltar mucho mucho también nos piden que dejemos que se den las cosas que son parte del proceso de la vida misma que tengamos la fe y que nos al fin y a cabo lo que decía la virgen que seamos como los niños que vivamos despreocupadamente que gocemos de la vida y que todo está bien y todo es parte del proceso de la vida misma te deseo un muy bello año 2020 disfrútalo y toma como referencia este video mes por mes yo lo llego a hacer a mi me ayuda mucho hay veces que no entiendo bien entonces veo el oráculo o lo leo donde dice mostrar más nuevamente me queda claro por donde va el asunto y encuentro nuevamente la paz o el camino o la dirección que necesito la intención volviendo a la intención de acá de estos oráculos es darte una guía facilitarte la vida y que no te la tomes tan en serio de gozarla de disfrutarla de sacar tus mejores tus virtudes este y que pues recuerdes que eres luz y todos somos luz provenimos del amor y vamos hacia el amor y todo está conectado a través del amor y si tienes una duda muy fuerte o no sabes cómo resolver siempre la respuesta es el amor incondicional te mando muchas bendiciones hasta la próxima ocasión con mucho amor Namasté nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!